Vamos a dar las gracias a toda la gente que ha apoyado en este bonito evento. Vamos a bailar la música grande, la música de Matanzas Cuba, hoy en este programa. Y debería dedicar ese tema muy en expresión a toda la gente de la Ramos Villar, a los Landañas, al famoso Danone y a fecha la banda de Solínez Balí, la música de Willy, que hoy nos acompaña. Para el tío Spermic y toda la gente que hoy se va a visitar, ya está caminando la cajita y se va a dedicar hoy en expresión a la gente de Zapotilla, la gente de Tlágua, que hoy nos acompaña. Vamos a bailar la música. Vamos a bailar la música. Vamos a bailar la música. y y y y y y y y el barrio vuelo a cruzar, mi guapo amor. Se ve la patacera. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Llegó Estrellita, ante la Estrellita, juventud de barrios, el de nosotros, chiquita poca madre, ese famoso rompime, superfanda Cantayas, granito de mi magia, el barba, yaya, chaquetas, veo la banda Cantayas, mi carnal el Danone, abuelo compadre. A ver, Miguel Alfaro, y ese grandote. Venga la banda de Bacucelio Azul, planito de Alemania. Venga la banda de Bacucelio Azul, planito de Barrios, planito de Barrios, y ese es Pacales, mi compadre el Danone, saludo de Tantrago y el famoso Piki. Venga la banda, hago llave de la rupia, para el barrio que te la lleve, hago llave. ¿Señoras? ¡Pancho Pistolas! El famoso Javi. Vámonos. A ver Reyes con Flocar, todo gratis, Estrellita, chiquita poca madre. Sabroso La mamá de los pollitos Tío Sperdi Ramón Jotaré Y el famoso Chisla de Baño de Luces Y el famoso Chisla de Baño de Luces Producciónes Alex Discos Mario Puro de Pinto Lino Frías La Inmortal Segura Matanzera Ulises Monroel cubre Ya AM Banas de baño Para Rosa y Jorge, con mucho, mucho amor, es el famoso Pinky, para Rubens y el famoso Cristian, una banda 53, a bailar, 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 para toda la gente de Ciudad Pesca, ese Mata Viejitas y el famoso Correga, ahora que. Andale Mari, vámonos a bailar de luces, la reina, a la que hay, los superamidos, la gente que está en pleno, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, Saludos para las telas, y a culco. Y allí es Diana, les prometieron una chola y gara, ahora que pinches culeros, no manchen, un plan porque... . . . . . . .